Una luna y otra luna fueron juntas de paseo, se subieron a un columpio a jugar al veo veo. Veo veo tú que ves una estrella sobre un pez, veo veo que ves tú un pez en la nube azul. Veo veo tú que ves la nube sobre un cien pies, veo veo que ves tú el cien pies sobre un iglú. Veo veo tú que has visto el iglú que ya se ha ido, veo veo tú que ves el cien pies que ya se fue. Veo veo tú que has visto la nube que ya se ha ido, veo veo que ha pasado, pez y estrella se han marchado. Veo veo que ha pasado las dos lunas se han bajado, veo veo tú que has visto las dos lunas ya se han ido. Veo. Veo. Veo.